A pesar de parecer moderna y de serlo, yo tengo una antigua dentro, tengo una antigua dentro que no me deja vivir, que por tener dentro, creerme, yo prefiero tener un chavalito de 25, pero tengo a la abuela de Cuéntame dentro. Creerme, a mí la moderna se quiere poner vaqueros cortos, de estos cortos, de estos muy cortos, y la antigua, eso no está bonito ni para ir a la playa, María Eugenia. Está enseñando el chocho, María Eugenia. Todo el rato con este conflicto, todo el rato con la moderna y la antigua, es horrible. La moderna quiere hacer trío, acostarse con una mujer como experiencia de vida, para innovar en la cama, la antigua para innovar cambia de suavizante. No, no aplaudáis esto, que es muy triste.